¿No? Ya hablo poco luego. Somos dos argumentos al borde de la muerte, somos dos ciento uno menos noventa y nueve, somos dos infortunios que persiguen la suerte, estamos tan lejos de aquí que no nos importa que todos nos miren. Como lo hacen ahora, estamos tan lejos de aquí que no nos importa que todos nos miren. Como lo hacen ahora. Somos un par de síntomas de instinto salvaje, somos dos movimientos de un extraño combate. Somos un falso intento de mirar a cobarde, somos dos mentalistas bailando con el desastre. Estamos tan lejos de aquí que no nos importa que todos nos miren como lo hacen ahora. Estamos tan lejos de aquí que todos nos miren como lo hacen ahora. Estamos tan lejos de aquí que no nos importa que todos nos miren como lo hacen ahora. Estamos tan lejos de aquí que no nos importa que todos nos miren como lo hacen ahora. Aquí estamos tan lejos de aquí que no nos importa que todos nos miren como lo hacen ahora. Aquí estamos como dos estamos. Aquí estamos como dos estamos. Aquí estamos como sí, no. Aquí estamos así, no. Aquí estamos como dos miren como lo hacen ahora. Aquí estamos tan lejos de aquí que no nos importa que todos nos miren como lo hacen ahora. Aprovecho para presentar a la vaca Yo subo la guitarra, un fuerte abrazo para él David al bajo Carlos a la batería Y una seguidora al micro Gracias 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 Gracias